se llama de quién son esas piernotas o en ruso si no le atinan si no le atinan son modelos no son futbolistas son piernas a los futbolistas me pones a mí y tienen que decir si son o no son las piernas de junto dale si son o no son si son claro que son bueno ya te toca a ti mira es oribe para alta si es o no es pero ni siquiera me pones a él le pones el número y a mí no me pones 1 empate empate todavía a ver el siguiente darío verón o sí o no 2 1 adriana pues sí voy a decir que si es aspe en esta noche especial de luna llena venimos a visitar a pedro primero el grande él fue el que fundó esta ciudad orden entonces hoy llegamos a ser guardia aquí frente a la noche hace un poquito de frío así que me preparé muy bien me traje mi cobijita y me traje mi está sucediendo nada mejor voy a ir con la gente y les voy a preguntar si han visto que peches blancas las que lo confunden porque si uno se confunde imagínense pedro primero el grande no por un ratito más haciendo la guardia y mientras seguimos en la jugada aquí le p*** ya que le p***